De acuerdo con su estructura sintáctica, existen dos tipos de oraciones, las oraciones simples y las oraciones compuestas. Si estás reproduciendo este vídeo, damos por sentado que eres ya un experto en la primera, en la oración simple, y que eres capaz de identificar correctamente todos sus componentes, sujeto, predicado, y dentro de éste, complemento directo, complemento indirecto, circunstancial, etc. Vamos a ver que las oraciones compuestas no son muy distintas a las oraciones simples. De hecho, seguiremos identificando en ellas sujetos, predicados, complementos directos, indirectos, circunstanciales, etc. ¿Cuál es entonces la gran diferencia? La diferencia se encuentra en el número de verbos que posee cada una. Mientras que la oración simple sólo puede contener uno, sea una perífasis verbal, un verbo en voz pasiva, una forma compuesta con el auxiliar a ver, lo que sea, la oración compuesta puede tener dos, tres o tantos como quiera. Cuantos más tenga, evidentemente, más compleja estaré realizando su estructura sintáctica. Dicho esto, ¿qué es lo que tendré que hacer a la hora de analizar sintácticamente una oración para saber si se trata de una oración simple o, por el contrario, de una oración compuesta? Muy sencillo, contabilizaré el número de verbos que contiene. Si es un solo verbo, será simple. Si tiene más de uno, lógicamente, compuesta y poco más hay que contar. Por ejemplo, en la oración Superman vuela con Lois, tenemos un solo verbo, vuela, por lo que esta oración es simple. En cambio, en Superman le pidió a Lois, que es su compañera de trabajo, que lo acompañase durante un vuelo, tenemos tres verbos, pidió, es y acompañase, por lo que es claramente compuesto. Un concepto capital en las oraciones compuestas es, asimismo, el de conjunción. Los dos que de esta oración son conjunciones y permiten señalar la relación sintáctica que mantienen los componentes dentro de la oración. Son, por así decirlo, como bisagras que unen distintas oraciones. O lo que es lo mismo, nos permiten reconocer qué tipo de oración compuesta es, porque enseguida vamos a ver que existen varios tipos de oraciones compuestas, concretamente tres. El listado de conjunciones en español es amplio, pero cerrado. Es este que os está apareciendo mientras hablo. Y hay que conocerlo bastante bien, con soltura, para saber determinar, insisto, ante qué tipo de oración compuesta nos encontramos. Por último, he de apuntar que las conjunciones, que es una categoría morfológica, como sustantivo, adverbio, sintagma nominal, etc., desempeñan la función de nexo, por lo que al realizar nuestro análisis sintáctico e identificar una, pondremos debajo de ella siempre eso, nexo. Por tanto, a la hora de iniciar el análisis de cualquier oración, en primer lugar, identificaré de cuántos verbos constan. Si es uno, será simple, y proseguiré analizándola de forma normal. Si contiene más de uno, será compuesta, y entonces, inmediatamente, tendré que identificar los nexos que le integran. Señalaré qué tipo de composición tengo a continuación y, por último, analizaré la oración atendiendo a sus distintos niveles. Como he adelantado, existen varios tipos de oraciones compuestas que, a su vez, pueden dividirse en otros subtipos. Estos tres grandes tipos de oraciones compuestas son las oraciones compuestas por justaposición, las oraciones compuestas por coordinación y las oraciones compuestas por subordinación. Las dos primeras, las compuestas por justaposición y por coordinación, se comportan de la misma manera. Las dos proposiciones que, como mínimo, pueden contener están al mismo nivel, es decir, ninguna es más importante que la otra. Se podrían aislar, escribir entre puntos, como enunciados independientes, y no perderíamos nada de sentido, ni resultarían tampoco oraciones poco gramaticales. Las proposiciones que contiene son, por tanto, tan idénticas como lo pueden ser dos hermanos gemelos, como lo son el hombre y la mujer, por muchas diferencias que queramos verles, o tan similares incluso como dos gotas de agua. ¿Cuál es la única diferencia que existe, entonces, entre las oraciones compuestas por justaposición y por coordinación? Pues que estas últimas, las coordinadas, se conectan mediante un nexo, necesitan una bisagra, mientras que las justapuestas, no, no llevan ninguna clase de nexo. ¿Qué separa, por tanto, las distintas proposiciones en una oración compuesta por justaposición? Pues, o bien una coma, un punto y coma, dos puntos, pero nunca un punto y seguido. Así, en Batman no tiene superpoderes, dos puntos, no puede volar, las dos proposiciones no están separadas por ningún nexo, pero tampoco son enunciados distintos porque los dos puntos no marcan el fin entre un enunciado y otro. En cambio, en Batman es un héroe carismático, pero no puede volar, las dos proposiciones están unidas esta vez por un nexo, pero. En cualquier caso, justapuestas y coordenadas tienen en común que, si separamos una proposición de otra, siguen teniendo sentido, porque ninguna depende de la otra. Batman es un héroe carismático, no puede volar, Batman no tiene superpoderes, separadas unas de otras por puntos y seguido, serían oraciones plenamente válidas, pero simples. Sí, serían simples, eso sí. Las oraciones compuestas por subordinación, como su propio nombre indica, contienen una proposición que no está al mismo nivel, sino que está subordinada al conjunto, integrado dentro de él, dependiente de él. No puedo, por tanto, separarlas o me surgirán oraciones agramaticales, carentes totalmente de sentido. Empleando de nuevo analogías más comprensibles, se comportan como el bebé dentro de una embarazada o incluso como el recurso de las muñecas rusas unas dentro de otras. Por ejemplo, en Batman preguntó si aquel artilugio le permitiría volar, la proposición si aquel artilugio le permitiría volar está subordinada al conjunto. ¿Cómo lo sé? De entrada, muy importante porque reconozco que el nexo sí, tras haberme lo estudiado, es subordinante. Pero también porque resultan oraciones carentes del sentido original si digo solo Batman preguntó, ¿qué preguntó? Yo antes transmitía también esa información, ¿qué dijo? Tampoco si digo si aquel artilugio le permitiría volar. Esta última, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Solo en un caso lo tiene, que responda a la pregunta, ¿qué preguntó? Pero no estamos ante esa situación. Además, por último, las proposiciones subordinadas pueden sustituirse por una sola palabra. Y aquí está parte de su gracia. Yo puedo decir Batman preguntó eso, Batman preguntó algo, Batman lo preguntó, pero en los ejemplos anteriores nunca podría haber dicho, por ejemplo, Batman es un héroe carismático pero algo o similar. Por todos estos motivos, estas oraciones se comportan sintácticamente de un modo totalmente diferente y las consideramos por eso aparte.